...de la justicia con fiscales, con orden de detención firmada por un juez. De esta forma, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas precisó que la captura de estos 23 presuntos colaboradores del narcoterrorismo se produjo dentro del marco de la ley. El almirante José Cueto informó que las detenciones se produjeron en diversas localidades de la zona del Braen, como Pichari, Quiteni, Huanta, Huancayo y La Merced, luego de una paciente labor de seguimiento realizada por las Fuerzas del Orden. La gente que ha estado trabajando esto, que son cerca de 200 personas, han conformado diferentes grupos de operación y se ha encargado cada grupo de la captura de una persona. Y todo ha sido, como digo, respetando los derechos humanos, sin disparos. La operación Dédalo 2013 se llevó adelante gracias a información de inteligencia que permitió a las Fuerzas Armadas y policiales desbaratar los sistemas de apoyo de los narcoterroristas en la zona del Braen. Tanto el tráfico de inteligencia como la parte operativa ha sido coordinada con la Fuerza Armada para lograr estas capturas que se han realizado. El director general de la Policía Nacional afirmó que las detenciones se realizaron con la presencia de representantes del Ministerio Público. No, las detenciones han sido por sorpresa con personal de inteligencia y personal de la Fuerza Armada, no ha habido resistencia. Los 23 detenidos llegarán a la capital procedente de las localidades de Mazamar y Pichari para ser puestos a disposición de las autoridades del Ministerio Público y de la DIRCOTE. Julio Cisneros, RPP Noticias.